Todo esto me ha hecho entrenar mucho más, sacar ese extra y estoy muy contento de que ya casi esté aquí el 5 de septiembre. ¿Qué tipo de pelea veremos ante Golovkin, Canelo? No, va a ser una pelea fuerte, pero estamos conscientes de eso y nos estamos preparando. Me preparé, ya prácticamente estamos listos. Me preparé para un knockout, sé que en este deporte no puedo predecir un knockout, pero voy a salir desde el primer asalto para cumplir un objetivo y hice un gran entrenamiento, así que voy confiado en el entrenamiento que hice. Triple G dice que te verá en la lona. ¿Qué le respondes, Canelo? No te escuché muy bien. Ah, Triple G dice que va a lastimarte y te quiere ver en la lona. ¿Qué le respondes? Sí, pues una cosa es decir y una cosa es hacerlo, ¿no? Uno tiene cualquier rival en frente y pues veremos, veremos el 15 de septiembre quién va a visitar la lona primero. Mauricio Sulaiman, presidente del CMB, presentó este jueves el centro especial que le otorgará al vencedor el centro. Es un cinturón chapaneco. ¿Lo has visto, Canelo? Sí, lo he visto en fotos, lo he visto en fotos, se ve muy bonito realmente. Son motivaciones, ¿no? Son motivaciones extras y esperemos el 15 de septiembre para llevárnoslo otra vez a México. Meses de preparación para una pelea de mucho trabajo y disciplina, pero cuéntanos, ¿cómo es la rutina cinco minutos antes de salir al ring? ¿Cómo te preparas mentalmente, Canelo? No, pues ya estamos listos, ya buscados en lo que vamos a hacer, repasando cada detalle que hicimos en el entrenamiento y pues ansiosos, ¿no? Ansiosos de estar ya arriba del cuadrilátero que tiene la campana. ¿Tienes una gran responsabilidad al representarnos en el cuadrilátero? ¿Hay una presión extra para eso, Canelo? No, mira, es una gran responsabilidad, obviamente, y más en aspectos tan importantes, ¿no? Que me toca representar a México, pero creo que la disciplina que le pongo en el gimnasio, las ganas que le pongo en el gimnasio, eso me da la confianza para el mismo acuerdos, y representarlo dignamente. Golovkin dijo que te perdió el respeto. ¿Tú lo sigues respetando igual o también le perdiste el respeto, Canelo? No, realmente, pues yo fui el primero que dije, ¿no? Que fue que el respeto, ya no hay ningún respeto en lo absoluto. Se perdió poco que había y creo que esta pelea va a ser mucho más interesante, ¿no? Por todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho, todo lo que se han vuelto a esta pelea. Entonces, yo estoy muy emocionado porque yo dije que es que no. No has peleado en más o menos un año, ¿qué ha sido lo más difícil de ese año libre? Especialmente desde que dijiste que te encanta el entrenamiento y que te encanta pelear, Canelo. ¿Cuál ha sido la cosa más difícil? Sí, no, pues me encanta pelear, me encanta pelear, creo que lo más difícil es eso, ¿no? El no pelear, pero siempre estoy entrenando, siempre estoy entrenando. Me gusta mantenerme entrenando, haciendo ejercicio y enfocado. Realmente estaba enfocado en que iba a realizar esta pelea y estuve enfocado en eso, ¿no? En rehabilitarme, en entrenar bien y estar activo. Canelo, ¿habrá lockout este mes patrio? Sin duda voy a salir a buscar el lockout. Sin duda lo voy a hacer desde el primer asalto. Entrené para eso y esperemos, esperemos que llegue el lockout. Señoras y señores, con nosotros Saúl del Canelo Álvarez, listo para su pelea. Por último, Canelo, ¿qué opinión te merece el nuevo presidente de México para cerrar esta plática, esta entrevista contigo? Mira, realmente nunca me gusta hablar de eso, pero lo único que puedo decir es que le eche todas las ganas. Esas ganas que trae de representar a nuestro país, de hacer muchas cosas con nuestro país, cosas buenas. Entonces, eso, lo más importante es cumplirlas y se ve con muchas ganas. Así que vamos a darle todo el apoyo al nuevo presidente. Canelo, soy Alex, el genio Lucas, te deseo suerte, no, suerte no se le, suerte no te puedo desear porque suerte se le desea a los que no se preparan. Y tú te preparaste a conciencia para esta pelea. Así es, muchísimas gracias, se los agradezco mucho y saludos a todos. Gracias, Canelo. Dale, un abrazo. Hasta luego, buen día.